Orga Orga dime si quieres que yo te cuente mi historia Orga dime si quieres que yo te cuente mi historia Mi historia es lo que me pasó a mi en este mundo Y cada vez que vuelvo yo pensé en mi historia ¿Quién me ha sido? ¿Quién me ha sido? No sé, cada uno en este mundo tiene su historia Y cada uno en este mundo le han pasado muchas cosas raro Y cada día cuando yo me levante Un momento en mi vida que yo no tiene nadie para darme comida Un momento en mi vida que no tengo madre ni padre Un momento en mi vida que no tengo ni hermano ni hermanas Cuando yo pienso en mi historia ¿Quién me ha sido? ¿Quién me ha sido? ¿Quién me ha sido? ¿Quién me ha sido? Me despierto y yo pienso en todo lo que me han pasado Cada día de mi vida yo cuando yo pienso en mi historia Cuando yo estoy viviendo en Marcos Esa es la verdad ¿Quién me ha sido? ¿Quién me ha sido? ¿Quién me ha sido? ¿Quién me hace mal? ¿Quién me hizo la mia ciudad? Cada uno de este mundo tiene su historia Cada uno tiene cada cosa que lo han pasado En un mundo muy malo Dios a mi mi historia me hace llorar cada día ¿Quién me hace llorar? ¿Quién me hace llorar? Mi historia Mi historia me hace llorar Cada día que yo pienso en mi historia Orga dime si quiere escuchar mi historia ¿Quién me hace llorar? Mi historia me hace llorar Esta es mi historia de que te… Yo me hace llorar y me hace llorar ¿Quién me hace llorar? ¿Quién me hace llorar?